Y vamos al último café Mercedes en esta jornada, en el día de hoy, en donde vamos a estar hablando de la situación que tiene que ver obviamente con los incendios tremendos en la provincia de Córdoba, pero en un nivel general de la situación ambiental. Sí, 4.500 hectáreas, ¿verdad? Se quemaron más de 60 viviendas. Bueno, y por esto, por lo que ha pasado la semana pasada y que además se teme que vuelva a ocurrir, las lluvias todavía no llegan, hay intensos vientos. Bueno, concejales del Valle de Calamuchita y de Parabachasca piden a las comunidades regionales de los dos departamentos que se conformen de manera urgente un fondo de emergencia ambiental destinado a la prevención y alerta temprana de incendios. Para evitar que vuelvan a ocurrir esto, igual que lo del año pasado, ¿te acordás? 300.000 hectáreas quemadas, bosques nativos. A casi un año, ¿no? Un poquito más de un año de aquel último gran incendio. Y además, este, el último, el de la semana pasada, lo presentamos desde los medios, es el primer incendio de la temporada. Digamos como, ya dando por sentado que van a haber algunos otros incendios, esperemos que no, y que no sean tan dramáticos como los que acaban de suceder. Sergio Favot, es concejal de Villa General Belgrano, y lo saludamos. Dale, Sergio, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo te va? Bueno, es... Espérate que tenemos ahí un... Ahí está, ahí está. ¿Hay modo de estar realizando la prevención más de la que se hace, más de la que se realiza en estos momentos? Bueno, nos da la impresión que sí, que en otros momentos incluso ha habido una actividad más importante de prevención, sobre todo lo que hace al abordaje del territorio, ¿no? Ir a los campos, ir a los lugares, articular todos los actores del territorio, donde no solo están los cuerpos de bomberos, que son los que actúan rápidamente en caso de incendios, sino están los gobiernos locales, y otras organizaciones que trabajan en el territorio, además de los propios vecinos, ¿no? Que viven ahí en las sierras y tienen sus campos, ¿no? Perdón, Sergio. Y en la empresa... Sí, ¿esto se cambió por una observación satelital, por algunas otras herramientas en los últimos años? Bueno, pedimos ahí que justamente las comunidades regionales se comuniquen con el Instituto Gulich, Mario Gulich, que está ahí en falda de Carmen, camino a Altagracia, entre Altagracia y Córdoba, donde está la CONAE, que es la que genera las imágenes satelitales, y el Instituto Gulich las procesa. Hoy ya publicaron fotos del impacto de los incendios, pero también nos preguntamos si no hay una posibilidad de ver esta información online, ¿no? De modo de estar haciendo una alerta temprana. Lo desconocemos, por eso es que pedimos en nuestras notas a las comunidades regionales que también se tome contacto con ellos, ¿no? Lo que estamos solicitando es que estrememos, que lo tomemos como una alerta y como una emergencia real que tiene estas características, ¿no? El miércoles pasado fue tremendo lo que pasó, chicos, en dos, tres horas, como decían ustedes, ¿no? Todo lo que pasó, más de 60 viviendas. Esto es muy grave y hay un tema de fondo que hay que hablar si hasta cuándo vamos a seguir reaccionando, laoteando las sierras, ¿no? Y el tanque de agua de la provincia de Córdoba. Esta es la de fondo, pero no es una discusión de hoy. Hoy hay que articular todos los esfuerzos. Tiene que haber una fuerte campaña en medios de comunicación, en redes, y también en forma personal, que esto es lo que hacen los bomberos cuando patrullan, cuando llegan a los campos, observan si están las tranqueras abiertas, accesibles, o con candados, si dentro de los campos hay cisternas, piletas con fuentes de agua. Si están los elementos como, qué sé yo, chicotes, mochilas a mano en alguna de las comunas o los puestos que están allí en la sierra. Si todo esto está dispuesto, nos da la impresión de que no, de que esto no está ocurriendo. Y también ponemos en juego, poner en marcha los aeroclubes que tenemos en la región, que pueden hacer patrullajes diarios con informes, monitoreo, para ver si hay columnas de humo, pero también visualizar desde el aire lo que está ocurriendo, ¿no? Hay oradores, hay muchas obras metidas en el medio de las sierras, hay distintas situaciones que uno no observa en la recorrida terrestre, que pueden ser divisadas desde el aire para accionar y prevenir, ¿no? Bueno, en definitiva, intentar empujar esta idea para que las comunidades regionales se tornen en actores claves, porque son grandes articuladores. Fíjate que ahí están todos los gobiernos locales, el vínculo con la provincia para solicitar más recursos. Bueno, ahí está, hay mucha infraestructura, ¿no? Claro, porque no se puede, Sergio, como vos decís, todos los años para esta época empezar a tener tanto miedo y preocupación, ¿no? Que uno no sabe si se levanta el otro día y encuentra todo el fuego incendiando, bueno, en este caso, mirá, más de 60 casas, y afortunadamente no falleció nadie, pero puede fallecer gente, mueren animales, bueno, lo decimos siempre, esos bosques que no se van a restituir nunca más, o en años, 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 que ninguno de nosotros lo va a ver. O sea, cada vez el daño es más intenso y todos los años se repite lo mismo, por alguna irresponsabilidad de alguien, esto comienza y después es tan difícil de parar y no tomamos conciencia. Este Fondo de Emergencia Ambiental que ustedes están pidiendo que de manera urgente se convoque, se haga, bueno, lo están pidiendo y han tenido alguna respuesta, ya se han juntado, contame cómo ha avanzado eso. No, mirá, se nos ocurrió el fin de semana, pero en realidad estábamos viendo, claro, cómo hacer algo hoy, ¿no? Claro. Entendemos que toda la actividad de prevención ya debiese estar planificada, pero como no lo hemos visto en el territorio actual, dijimos, bueno, empujemos esta idea. Así que hemos presentado la nota, informalmente nos comunicamos en el fin de semana, hoy formalizamos la presentación de la nota ante las comunidades regionales, así que esperamos que en los próximos días haya algún avance en este sentido, ¿no? Creemos que lo lógico sería una respuesta y arbitrar los medios para que se pueda recorrer y patrullar y anticiparnos a lo que viene. Recién, como decían ustedes, comienza la temporada de incendios, ¿no? Que se proyecta para 40... Ay, tuvimos una pérdida. La conexión con Sergio Favot, concejal de Villa General Belgrano, bueno, hablando sobre esta petición del Fondo de Emergencia Ambiental. Bueno, distintas situaciones, ¿no? Hay una gran inversión por parte de la provincia de Córdoba en el plan de manejo contra el fuego, es una inversión realmente muy importante, hay campañas absolutamente que se están mostrando en cada uno de los medios de comunicación, y también lo que falta, ¿no? Un fuerte compromiso social, o uno entiende también en esta situación, porque está el recurso destinado, puede ser que se pidan más recursos, como decía Sergio por allí también, alguna situación mucho más de territorio, de estar con los bombenos del lugar, un aviso temprano, una rápida reacción. Bueno, en este último incendio de la semana pasada, el gobernador Schiaretti dio paso inmediatamente al apoyo de la Nación, la actuación fue más rápida que en otras oportunidades, pero bueno, hay situaciones, obviamente, que hay que intentar de prevenirlas, ¿no? Y ojalá que todas las propuestas sean atendidas, que sean observadas, y aquellas que puedan tener la posibilidad de estar justamente trasladándose, y que sea para mejor, para prevenir los incendios, ojalá que tengan lugar en el cuerpo político que se merezcan, ya sea en una municipalidad, en la provincia, como así también en la Nación. Vamos a continuar este tema, y vamos a estar atentos a cómo avanza este petitorio de concejales. Eso es muy importante que se ocupe, ¿no? Claro. Que haya interés, que haya preocupación, bueno, y que haya propuestas, también como para estar combatiendo, lo decíamos, recién inicia esta temporada, temporada de incendio, de alertas muy significativas, por la sequía, por el clima y por todo lo que brinda, son contextos muy propicios para lo que es lamentablemente los incendios. Sergio, sí, para saludarte, ha sido una reflexión y te la quería hacer a vos también, el tema de la inversión que se realiza de la provincia de Córdoba, una inversión monetaria que es importante, esta vez se dio apoyo a Nación, se dejó actuar a Nación mucho más rápido que el año pasado, también es importante. ¿Falta más compromiso social también, más allá de lo que puede ser recursos económicos, recursos humanos? Digamos, ¿nos tenemos que nosotros como sociedad también comprometer aún mucho más? Bueno, seguramente sí, hay dos meses al año, como ustedes señalaban, que hay que estar muy atentos, debiera ser el tema de estas regiones, estos dos meses, para lo cual hay que prepararse antes, cosa que en mayo, junio ya estemos con este discurso y con la prevención activa. Me parece que eso está faltando, está faltando, sí, sabemos que cuando ya estamos en condiciones extremas de temperatura, de humedad, de vientos, ya todos los informativos y las pautas se ven en los medios, que hay que extremar las condiciones, pero si no nos hemos preparado es como insuficiente, así que sí, nos parece que hay que trabajarlo antes y estar dos meses con esta agenda exclusivamente, y la gente que vive en esas zonas, estar absolutamente preparada. Claro, tener sus caseros ahí, los dueños de los campos, estar todos dispuestos, con las cisternas llenas de agua, preparados, conectados con bomberos, con reuniones previas en las pequeñas comunas, parajes, y me parece que eso es lo que está faltando, claramente, en eso hay que trabajar. Ojalá sea el primero y el último de esta temporada, Sergio. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, ojalá que así sea. Gracias por interesarse, gracias por interesarse, un saludo a todos los oyentes. Les mandamos un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.